Ay, vende la bolchona, vestida y enamora Y miren nada más qué elegancia la de Francia, ¿eh? Algo bien, algo bien No se diga que nada más el fútbol se avientan las de champañita Para que duermas a gusto, ¿eh? Me confundí, se me hizo amplio Oye, ya que se quiera sin casa, ya le organicé para que sueñe Para que sueñe con todo Ahorita vas a ver pasar los cometas Oye, la gasolina, ¿por qué esta madre? Yo encontré dónde vamos a transportar el polenito Ese, güey Aquí lo metemos ¡Guau! Viene la buena, ¿eh? ¿Cómo te tratan aquí, eh? Pues vamos a darnos un bañito, ¿no? ¡Sí! Vérenme de la mano Oh, miren nada más Aquí así da gusto bañarse, ¿eh? Con una toallita de Versace Para que no me dé frío Chingue su madre, para adentro nada más Vamos a ver cómo termina esto En cualquier lugar Esto no se paga Bueno, con esteroides quizás Pero cuesta, nene Esteroides, pero cuesta trabajo No son gratis, no son gratis Para todo hay que esforzarse Para todo hay que pagar, chica Están ahora mismo de postal Parecen aquí sacadas de un cuadro francés Siempre selfie, selfie, selfie Las malas influencias No, no son malas influencias Más bien que tomen con su padre Y ese es el amigo del hijo regañado Muy buenas familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero Después del amor que le dices al video de cómo viven los buchones Dije, pues viven a toda madre Hoy quiero vivir con un buchón Y efectivamente estamos con el buen Beto ¿Qué pasa, qué raso? ¿Qué trazo, amigo? ¿Qué rapaz? Pues de no vernos desde Dubai Desde Dubai, ¿no? Exacto Ya toca reencontrarnos un poco Me voy a vestir Creo que me vistes de buchón Te voy a poner al 100, viejo Quiero que me pongas joyitas Que me empedes como buchón Quiero tener sexo con 5 buchones No, no ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? Ya está agarrando pareja, ¿eh? Ya está agarrando pareja Mi amor, es parte de ser buchón Está en el viol Él me dijo, él me dijo Así es esta vida Pero veo que vamos bien protegidos Entonces, pues... Eso conlleva muchas responsabilidades El buchón, ¿no? Mucha, mucha No es cualquier cosa Tienes que tener un estilo de vida completo No nada más es una parte Vaya, no encuentro fallas en su lógica No es nada más vestirse No es nada más ser ostentoso, ¿no? No, no, no Si no, es un estilo de vida Que hay que llevarlo en el alma En el alma Se tiene que gustar la personalización Te tiene que gustar los buenos vinos Las buenas mujeres Los buenos amigos Buenas amistades Buena protección Buena protección Es un conjunto tremendo de cosas Pero ahorita las verán Pues no se hable más Prima de todo Pues yo creo que toca festejar un poquito Claro que sí Vamos Ahí trae el calor Así que yo tengo muchas ganas De probar La alberquita Y creo que ese se está colado ¿Estás seguro que es ese escolta tuyo? Es que ¿Sabes qué? Este compadre Lo vi Y dije Él es el especialista Nomás está mamado Para el tema De los cerros Ya me lo voy a R8 Modificar Alguien tiene que hacer Una cosa preciosa Con él Oye, al rato tenemos que llevarnos Todas estas joyitas, ¿eh? Claro que sí Con gusto Pero yo no creo que hoy va a ser el día Porque hoy nos vamos a poner hasta el huevo ¡Sí! ¡Sí! Y yo sé que tu escolta nuevo le gusta Entonces vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Vamos a ver Yo lo voy a ayudar a modificarlo Y hacerlo twin turbo Los buchones no son tanto deportivos Son más de camionetas, ¿no? Son más camionetas Trocotas Trocotas Pero siempre es deportivo en carácter Eso sí, ¿por qué no? Para la decoración Tú no te escapes Porque tú también te vas a convertir en un buchón, ¿eh? Eh Estoy crudo Se la vive crudo, pedo Ya no sabemos No quiere trabajar Ya no quiere hacer nada el compadre Pero pues ahí tiene algo en común con los buchones Que le gusta vivir bien Ah, buena vida ¿No le gusta trabajar? Eso lo aprendió perfecto Porque le gusta vivir de la mejor manera Pero sin hacer nada el cabrón Lo conoce bien Te tiene bien ubicado, ¿eh? Te tiene fichadísimo ¿Qué me sabes? ¿Qué me sabes? Lo conozco bien Me lo dejaste encargado Y traíamos unos rollos De hecho, sí Por tener todo Dices que trabajando Y te venías aquí Ya sé dónde pasó los 10 meses ¿Cómo nos traía? ¿Cómo nos traía chinga? Ya no sabíamos ni qué contestarle, ¿verdad? Te bloquearon de guay ¿Eh? Güey Ahora entiendo por qué el monito no me respondió Y digo ¿Cómo va mi camioneta? No sé qué, no sé cuántos Y ahora entiendo por qué no me respondía Porque venía aquí Y durante estos 10 meses Ya sé dónde estaba echando desmadre Teníamos bien anales Y pues Tengo que damos un ratito en guachar Ahorita vas a ver que ya sabes No, no, no Eso fue correcto Bueno, yo creo que somos mucho pito Tenemos que buscar las buchonas, ¿no? Aquí tenemos aquí a la maestra A la esposa La Kardashian mexicana Mi mujer Mi mujer Eso está Bien nada más También la vieron en el video ahí de Dubai Porque tenemos con lo de las obras de arte Que con Dom también hemos hecho buenas colaboraciones Ya al ratito verán Y pues Muchas gracias por estar aquí Y vamos a comer porque Ya es hora de entrar a la papa Eso es todo Vamos a entrarle a la papa Ya chupe Eso nomás Eso sí te interesa, ¿no? Eso sí lo escuché Y bueno, por aquí ya nos sirvieron Que esto Pues obviamente Uff, miren nada más Pulpito Cebichito No, no ¿Qué te parece? Al estilo Mazatlénco Eso es todo Miren nada más Como nos traen aquí las bebidas Con camarón Te encantó, ¿verdad? El camarón no, carnal A mí no me vas a alburear Ve al fondo Ve al fondo Por favor Al morenito Ve nada más No mames Podría ser una puta obra De arte abstracto Bueno, esto no sea rique Ellas dicen que sí ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Alto abstracto? Es la nueva moto Eso es todo Y miren nada más Lo que nos están preparando por aquí Todo escachadito Cosa fina, ¿eh? No, papá Tú sí sabes Tienes que toda la gente Bien hogareños Te extrañé Te extrañé Se vio Se vio Y miren nada más Qué elegancia la de Francia Algo bien, algo bien No se diga que nada más El fútbol se avienta las de Champañita Hay que darle Hay que darle Ahí para la princesa, por favor Salucita, saludcita Al buen morenito Le vamos a dar un despertar Así es como se despierta la gente ¿Va a estar durmiendo? Así Pum Ponte a dormir Así Pum Ah Despierta, carnal Que estás dormiendo Venga, morenito, venga Oye, hay que despertarlo De alguna manera Es que va, yo no sé O sea Según ya no trabaja Y viene bien cansado el güey Eso, ¿de qué vienes cansado? ¿De qué vienes cansado? ¿No tenés miedo? ¿Por qué estamos cansados? Estamos Estamos cansados De que lo que no estabas Estábamos en chinga Tratando de solventar Lo que nunca pudimos solventar Exacto Se intentó O eso dice el morenito El morenito siempre intenta Y nunca hace nada Entonces ¿Se sabe? Se sabe ¿Se sabe? ¿Se desganta un morenito? Bueno, al intentarlo es cansado Eso sí Estábamos platicando Y creo que una de las cosas Más clásicas Y esenciales De un buchón Es tener a un buen amigo Restaurantero Que al siguiente día De la pedota Como la que hoy Nos vamos a parar Le echo y la llamaba Y le digas Compadre Alivianame por favor Con una guachira Y una chela Y pues estamos aquí Todos gozándola, ¿no? Antes y después Mañana también O sea Hoy nos vamos a poner Hasta la madre Y mañana Si se les antoja Ahí está, ¿eh? Ya tiene 24-7 Aquí los buchones Se han tirado semanas, ¿eh? O sea Es siete días O sea Es una convicción Ahí, morenito Para que te vayas entrenando No, piche morenito Él ya le está pidiendo el número Ya, ya, ya Morenito Es el que nos gana Este es mi afro Este es el afro ¿Cómo lo ves? Ya te superó Se está reponiendo de hecho Fue el que me dijo Oye, carnal ¿Le puedes hablar a tu cuarto El de los mariscos, porfa? Porque ando medio tronado No es porque sepa No es porque sepa nada No es por los diez meses De vacaciones Eso, güey Para que vean Poco a poco va saliendo La verdad a luz, carnal Sí, no te vas así ¿Te acuerdas cuando nos decías Oye, que la camioneta Que le falla esto? Ah, el morenito Ahí estaba en la alberca ya Con la chela Relajado No, perdón, perdón Ese era nuestro secreto Perdón, perdón, compadre Me hace gracia que estoy grabando aquí A los dos protagonistas Uno está aquí Y el otro está allá Y todo el mundo así Ya deja de grabar, carnal Dicen que lo que se sienten en la esquina Son los que pagan ¿Quién te manda Que te fuiste diez meses Y nos dejaste aquí Teniendo que cuidar las cosas, apa? O sea, que tienes que pagar ¿Tienes que pagar el morenito? Sí Sí En ese momento Cel sintió el verdadero terror Morenito Saca la cartera Con la tarjeta Con la de la empresa Ay, el cabrón Sí, vale para buchón Sí, sí, sí Ahora lo vamos a sacar todo En estereotipo Al cien mil Un minuto y 37 segundos más tarde Ay, no, vale Se me dio el mal del puerco Pues vete por aquí Si te dio el mal del puerco Después de lo que has traído Lo que has comido Aquí buen Beto Te ha preparado Una habitación deluxe, ¿no? Ya la tiene Para que me lleven de regreso Miren nada más Con cobijitos y todo Aquí con estrellitas Para que duermas bien Fui a la verga, me fui Para que duermas a gusto, ¿eh? Me confundí Se me hizo amplio Oye Ya que se quiera sin casa Ya le organicé Para que sueñe Para que sueñe con todo Ahorita vas a ver pasar Los cometas Oye, el gasolina Porque esta madre Ya encontré Donde vamos a transportar Morenito Ese, güey Aquí lo metemos Por si te portas mal No, no, no Yo lo trato bien aquí Para que duerma Para que duerma mi niño Para que se le pase la cruda Buenas noches, perro No se diga que no se trata bien Eso está Mira, ¿eh? Porque luego la no, que lo tratas mal ¿Cuál mal? Si el cabrón se la vive Gozoso Velo nada más Como un rockstar Velo nada más Velo nada más Compadre, ¿cómo está? A gusto el perro El pana rabbit Déjale manejo es más ¿Qué es un Starbucks? A por un tequila Una viejecilla Una güerita Masaje Al masajito Al masajito Agarra el masajito No, ni merga Ven Bueno, vamos a dejar Morenito que duerma Y sigamos los hombres ¿No? Claro que sí Ese video Ya, Morenito Para gente dura Sí, tenemos que empezar con Ya hemos comido Ya toca pistear ¿No? Sí, ya toca pistear Ahora toca la alberca Ahora Alberquita El pisteo y la alberquita Sí, me gusta como son eso Venga, papá Y bueno Ya vinieron las buchonas Vestidas y a la moda Me gusta porque son La argentina La mexicana Y la buchona Buchifresa Eso es todo Y la cumpleañera Por cierto Ah, feliz cumpleaños Chin, chin Salud Ay, miren lo que viene Por detrás Justo dijimos cumpleañera Y te trajeron un regalito Miren eso nada más Wow Viene lo bueno Como te tratan aquí Dios mío Mi pet Y ventos son Un amor Eso es todo Eso es todo Y por ahí Pásenle sin miedo Sin miedo Pásenle Otras preciosidades No, aquí Esto es un desfile de buchonas Miren nada más Suta madre Bueno, que yo ahorita No puedo más No, te ves preciosa Sí Así que Ari Descúbrete un poco Ya, déjenme ir Yo me tendría que ir por mi Sí Ah, que no está de buchón aún Bueno, bueno Ah, no, me veo Sí, me veo Sí, sí, sí Bueno, yo creo que María Ya se saca un capítulo tú Con las buchonas Un día siendo buchona Oigan Yo tengo planeado aquí Traerme mi carro Entonces es un carro Medio Barbie Buchón Hoy te se los muestro Entonces Aceptarían hacer conmigo Un video de 24 horas Haciendo buchonas Pues ellas ya lo son Fácil para ellas Bueno, fácil para ellas Eso sí Más bien 24 horas tú Siendo buchona Bueno, a mí me costaría Va, que va Y a él también Lo vestimos de buchona También No, mames Sí Miren lo que viene por ahí Hasta se enteran aquí los muebles No, no Pasen por favor Pasen Bien, ahí todo Versace Se está armando aquí En cuestión de segundos Aquí rapidez Aquí no se anda con tonterías Pizzas por aquí No, no Oye, ¿qué más se puede pedir? Lo que guste No, amigos Y por ahí viene la carnita Que el mariscito Tan solo fue un aperitivo Básicamente Mientras se toma vinito Hay que Hay que Alimentarse, ¿no? Sí, claro Nos alimentamos Nada, es un aperitivo Chiquillas ¿Cómo se suena? El mal del puerco No, el moreito Ya está durmiendo Que eso les digo todo Está ahí en la barquita Siempre duermen Pues sí Trabajar por Exacto Yo quiero trabajar ¿Me contratas? Quiero ganar No, moreito Solo hay uno No me vengan a arruinarme más Entonces ya están aquí Preparando todo el show Eh, ¿tú qué? El leto ya le está echando Un vistazo a En el show, ¿eh? Me faltan mis supergafas Que me regaló ese modo A ver Miren nada más Ya se puso Modo Modo choki Cuidado, ¿eh? A ver si vas a amenazar a alguien Modo choki Y no les había enseñado Pero mientras Se está armando aquí todo El desmadre Están organizando toda la peda Aquí los niños Se están pasando bien Esto es un campo de fútbol No, mamen O sea Y es una casa Con otra casa Con otra casa Y todo es la misma familia Es como los gitanos Eh, yo no había O sea, no sé Normalmente como que todo el mundo Todas las familias viven separadas Y me gusta Entonces Pues vamos a darnos un bañito, ¿no? Sí Veré, mete la mano Oh, miren nada más Aquí así da gusto bañarse Con una Toallita de Versace Para que no me dé frío Eso es todo Bueno, aquí ya el príncipe Se cambió Y eso La camisa nada más Era para recibirte Pero normalmente No uso mucho camisa A Givenchy aquí Para marcar musculito, ¿no? Para que se note el gimnasio, papi No nada más tú No nada más tú Mucho gimnasio Pero luego esto, ¿qué? Es que esto es lo que amaciza, pa O sea, le metes al gimnasio Y esto es lo que te puede Por eso estás amamado tú, ¿no? Es el volumen de las chelas Con un poco de gym El gas El gas de las chelas Es la levadura Ahí es donde cae Pues nada, pues vamos a agarrar volúmen Y por aquí Mientras se están poniendo hasta el web Efectivamente Pues vino la banda A ver, ¿qué van a estar cantando? Yo te voy a cantar Norteño banda Norteño Yo te voy a cantar El color de tus ojos Ok, ¿vas a cantar? Sí Ah, ya se trajeron bikini y todo el rollo, ¿eh? Ah, bikini Es estado Llegó el momento de los shots Arriba Los shotsitos Shots, 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 shots ¿Venga? ¿Para el centro? No, no, no ¿Cómo lo hacen los buchones? Chingue su madre Para adentro nada más Vamos a ver cómo termina esto Como el TikTok, amor Este es nuestro primer, este es nuestro primer trago ¿Eso es nuestro primer trago? Estamos muy bien Vamos iniciando Hablamos de corridito A ver, a ver, a ver Dicen que es su primer trago Oigan, no, sean mentirosos Llevan como quince La cara del dom No aguanta Ya llevan como quince tragos Dijeron fierro pariente Y él me lo iba a tomar Ándale, fondo Venga, venga Hiciste fierro Venga Una, dos Amores, cómpelo en la alberca Eso va bien Eso va bien Eso Ábrele una chela Ábrele una chela No, hombre No, no 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 te tiras Uno, sino Hasta ya me rompí el pantalón Tráigale, tráigale la bata Ayuda, ayuda Hemos venido a grabarlo Bueno, sí Hemos hecho un día como un buchón Entonces, a veces pones hasta huevo Y la música Se cancela Música, viejón Ya empezamos con el primer trago Y no hay música todavía Cierro Miren, miren nada Lo que viene Le dijeron que había que ponerse buchona Y se fue a cambiar, eh Ahí viene para Para Dom Ah, para mí Muchas gracias Por favor, señor Dom Ay, mira Dijimos que nos íbamos a vestir Y sí me vestió yo Ahí está, ahí está Ya no va a pasar Ya Vean nada más Muy, muy Se va bien Le excusó a la mamá suel Se va bien o no se va bien Dijeron que sí Se va bien Si me veo padrote o no me veo padrote Eso Si tenemos la Su aceptación Y obviamente Esto es un buchón Pero de la élite, eh Mirenlo Bien mamado ese perro Esto no se paga Bueno, con esteroides quizás Pero cuesta, nene Esteroides, pero cuesta trabajo y dinero No son gratis No son gratis Para todo hay que esforzarse Para todo hay que pagar ¿Qué te parece mi outfit? ¿Buchón o no? Dios, mi amor ¿Sí paso por buchón? Sí, sí, claro, claro Papasito, ¿no? Papasote Papasote, mami Y por aquí tenemos la nueva generación Que ya veo que hasta tomando chelita y todo, ¿no? Ya lo estamos preparando Es lo que sigue de Lo que pasa es que digo Mira, él súper buchón Aquí tatuado y todo Y él bien Mi rey, ¿no? Sí, muy sano Es que va a ser el nuevo spot Cuando estemos tatuándolo Va a ser todo un proceso Yo me pido ser el primer tatuador de tu hijo Eso, ya está ¿Ves? Yo le hago un tatuaje Yo te voy a regalar tu primer tatuaje Se lo va a querer poner luego Se lo ponemos aquí A ver, bebé Mira, si hay bastante cancha Hay cancha, hay cancha Hay ceja, hay ceja Que piensen por las nalgas O algún lugar donde no se vean En la cadera Un tribal en la cadera Un tribal en la cadera Para que te la desmadres luego, hijo No, espérate Llegó el dominguero Llegaron las malas decisiones Mira nada más Esa selfie, ¿eh? Parecen de Están ahora mismo de postal Parecen aquí Sacadas de un cuadro francés Siempre selfie, selfie, selfie Me gusta, me gusta Como debe ser ¿Qué te parece? Su primer tatuaje millonario Obviamente ¿Sí? Sí, obvio A ver ¿Dónde, hijo? ¿Dónde? Yo creo que tiene que ser ¿Dónde? En la cabera En la cabera Ah, bien Bueno Ah Sí, cabrón ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres un tatuaje? Es como la marca, papá Tienes que poner acá Hijo de Beto Chi ¡Ay, güey! Una firma Tu firma Tu firma Hecho por Beto Chi Tengo buena firma Me gusta, me gusta Bueno, por aquí Las malas influencias No, no son malas influencias Más bien Que tome con su padre Y ese es el amigo del hijo Regañado que le dice a su mamá No te juntes con estas malas influencias El que su tío lo tocó de pequeño Ese, güey Al rato su tío va a ver este video, carnal Y todas las culpas son para el dominguero Oye, tío Manuel Ve como lo desgraciaste Ya va llegando la música Ahora sí ya toca Eso, ya se levantaron ahí Para echar los valles Ah, perros Miren ese OVNI A ver, a ver Ya llegaron los bomberos Llegaron los bomberos A ver, a ver Saquen la manguera ¿Qué? Ah, no No iba así Ahí viene el vocalista Viene el vocalista El más tardado siempre El del micrófono Bueno, estamos en el shot Eh, no se crean que A ver, saludcita Saludcita Eso, tilín Sí, qué tal, sí, tío ¿Qué tal? Nada Agüita Nada Esta nueva juventud Está demasiado entrenada Estos tienen barrio Ven Tú ahí ya estabas vomitando Cabrón En la alberta Para que vean Diferencias Yo solo digo que cuando ellos nacieron Nacieron en lugar de mamar leche Mamaron tequila, carnal Es que papá Con esta vida de buchón Que me has enseñado Ahora resulta que yo soy el que enseña los buchones Tú eres el incitador Soy el español que enseña las clases en México Sí, claro El corrido de Beto Chi, por favor No traen a tono O que primero toquen una Y te la enseño si quieres, güey Que se afilen las cuerdas vocales ¿En el cajón del primero? ¿De arriba? Se preguntan ¿Qué hay en el cajón primero de arriba? De su papá Vamos a ver Porque obviamente Nosotros vamos a estar echando la peda Pero estos carnales aquí donde se ven Pues se van a Se van de party A buscar unas lobukis, ¿no? ¿O qué? Ya sabes Ah, perro Y para conquistar lobukis Ya saben que tienen que gastar El billetón Y aquí puro efectivo Aquí no se utiliza American Express Black Card Y se la ponen en la frente Aquí son diferentes Aquí puro efectivo Fierro pariente Oye, pero esta casa es un laberinto, ¿eh? Sí, no mames Si salimos de una fiesta Que entramos en otra No mames Aquí te vas a poner hasta Unas nalgas más grandes, mi amor Miren eso nada más Oye Como que quiero que se cancela la fiesta Vente, mi amor, al equipo, atio Se cancela lo del dinero Oye, qué buena fantasía ¿No va a hacerlo en un campo de tenis? Necesito, mi amor ¡Cochino! Carnales, no corran Se trata que son jóvenes, ¿eh? A ver ¿Dónde nos llevan? ¿Dónde nos llevan? El laberinto Tenemos aquí más Breakies ¡Uh! A ver, a ver, a ver Van a la habitación del papá Pero si tienes su autorización Porque luego me echan la bronca a mí, ¿eh? Sí, sí tengo Aquí está Ah, perro mío Eso nada más El efectivo nada más Para los chescos, ¿no? Nada más para los chescos Para los chesquitos ¿Y cuánto te ha dejado llevarte tu papá hoy? Pues dijo que Pues para la fiesta Entonces Bueno Se lo voy a dejar en su criterio No quiero quemar a nadie Porque luego me van a echar a mí La bronca Uff Mira esto nada más Antes de ver por qué me seguían 50.000 escoltas Hay tantas cosas de valor aquí ¿Qué he hecho? No Yo ahí estoy viendo un gran bulto, ¿eh? ¿Para qué quieren tanto? A ver Dile, 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 dile Yo soy el más odiado Dile, dile Nada más Mi amor Yo no estoy seguro de tener hijos buchones Porque pues nos van a salir caros, mi amor ¿Eso es godo? Eso es cierto Para algo trabajamos duros, ¿no? Exacto Ay, qué vida me espera de papá Pues nada Chicos, se me comportan Y se portan bien Si se portan mal Me avisan, ¿va? Nos invitan Nos invitan a la party ¿Ok? Perfecto Con cuidado Y con protección Espera ¿Cuántos años tienes? No se dice A ver, que nos lo hagan saber en los comentarios Cuántos años creen que sean Y si quieren una serie de rich kids Con los buchones Parece perfecto Eso es todo, perros Y como en toda prisa buchona Ya se puede imaginar Shot tras shot Bebederio tras bebederio Para no hacerle muy largo Se lo resulta Esto no para, amigos míos Esto no para Hasta se puso de rodillas ya Ya está pidiendo perdón Antes de pasar la fiesta Ya le está pidiendo perdón No, no Bebé, bebé Bebé, bebé ¿Tú entendiste algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dijo este pelotudo? ¿Por qué, güey? No le entiendo esa Ya no se peguen No se peguen Soy buchón Bésense, bésense Ya, bésalo, neto ¡Ay, no, güey! Y María Julissa Va a ser su estrellato Va a cantar Como toda buena sonorense María nunca se había atrevido a cantar Y por fin Este va a ser su debut Deja su buen like Si les gusta como canta Porque no confía Entonces Esta es mi niña Mi talento oculto Me duele Abrazado a tu recuerdo Tomate Mi corrida Por fin A estar Sin la tibia De tu cuerpo A estar Y ahora Que no ya está Primera vez que me atrevo a cantar Vayan a decir en los comentarios Que canta precioso Mira, por cada like Va a ser una canción que haga Entonces Nada más Canta precioso ¿Qué les pareció la actuación De María Julissa? Esa bichota Esa bichota ¡Eh! ¡Eh! Eso Ahora digo yo Mire nada más Mire nada más Que porte Que porte Aquí donde lo ven El Beto no pierde el tiempo Anda bien Bien rodeado El pan a rabbit Por cierto Mire nada más Este ovnis O sea Es tan suena pierna Ya se lo quiere cambiar Se quiere cambiar Bueno O se lo quiere sacar No sé Beto Beto Aquí llegó el del after Mira nada más Eso Tiling Y yo siempre ayudando Por eso me cae ¡Se te va a caer! Que se le cae Que se le cae Y bueno Por aquí María se está echando unos traguitos Aquí se está armando El Kardashian show Mi sobrina ¿Cómo? Nueva tía ¿Sí? Mi sobrina Ah, es su sobrina Mi madrina Mi madrina Por favor Están aquí las mujeres Y aquí están los hombres Ah, bueno Ahí se con una mujer Como siempre recuerden Que grabo lo que puedo Ya saben Que al fin y al cabo Cuando uno se pone Modo buchón Pues uno Hay que decir Me puede enseñar Entonces Acabamos No sé por qué En un hotel Con alberca Con spa privado Y por aquí No nos pasa Ni mucho Me encontré aquí Un silloncito Que quiero esperar Los masajes Hay unas sugerencias Se supone Que iba Dormir allí Pero pues Me levanté Un jacuzzi Lo cual No estuvo nada mal Por no hablar De ese tubito No, no La verdad es que Fue un vlog Muy divertido Adicionalmente Un tubo Esto parece que Se halla la habitación De fofo Yo creo que A mucho Le falta Un alberquito En la habitación Para Para poner La cereza En el pastel Espero que hayan disfrutado Este videíto Tanto como yo Si ha sido así Ya saben lo que Tenga que hacer Por una segunda Tercera Cuarta parte Un buen link Suscribirse Para más videítos Y nos vemos En el próximo videíto En tan solo 24 horas Mañana Con más videos Hasta la vista Familia